No hay duda que tanto en el príncipe George como su hermana Charlotte no dejan de sorprendernos. Hace unos días, el príncipe Guillermo desvelaba una de las aficiones de su hijo mayor, de 5 años, y que ha heredado de su abuela. La princesa Diana de Gales durante una recepción con los finalistas del concurso de jóvenes talentos de la BBC Ténero S. 2018. George Chasse Ballet también, le encanta. Y es algo mi madre solía bailar, le encantaba, ha revelado el duque de Cambridge, tal y como recoge un vídeo del entrañable momento publicado en la cuenta oficial de Dretier del Palacio de Kensington. El hijo de la princesa de Gales conversaba con Junior, un joven de 14 años campeón del Reino Unido de Baile Callejero Freestile, que aseguró haber sufrido acoso escolar cuando tenía 6 años debido a su pasión por la danza. Tras verse obligado a cambiar de casa y de colegio, Junior inició una campaña en las redes sociales bajo el hashtag Los chicos pueden bailar. El mensaje del príncipe Guillermo fue claro, si es algo que amas, a lo que amas. No dejes que nadie te diga otra cosa. Sigue con ello. Junior fue miembro del consejo juvenil del premio Diana contra el Gucci M, lo que llevó al duque de Cambridge a hablar con él sobre su madre, siempre comprometida con múltiples causas. El pequeño George asiste a clases de ballet desde el año pasado ya que en la escuela Thomas Battersea, a la que acude, esta asignatura es obligatoria para todos los alumnos. Un profesor especializado da a los niños clases semanales de 35 minutos y cada jornada va acompañada de un pianista que pone música en directo a las lecciones. Una clase de lo más divertida. La afición de su abuela por la danza saltó a la esfera pública en más de una ocasión. Diana Vega le sorprendió en 1985, marcándose un baile con John Travolta durante una recepción en la Casa Blanca, una imagen icónica. Además, en una fiesta navideña de ese mismo año, la princesa rompió moldes de nuevo, cuando salió a la pista con el bailarino a Ineslepa al ritmo de Upton que el tevil dijo él. Ahora, y gracias al duque de Camdirge, hemos sabido que el príncipe George sigue los pasos de su abuela.